El folículo ovárico es una estructura anatómica funcional del ovario y esta estructura es la responsable de albergar y desarrollar al ovocito en su interior. La foliculogénesis es el proceso mediante el cual estos folículos ováricos se desarrollan y maduran en los ovarios. Este proceso es crucial para la reproducción ya que culmina con la liberación de un ovocito viable durante la ovulación. La foliculogénesis comienza en la etapa fetal y continúa hasta la menopausia. Para su estudio podemos dividirla en varias etapas. Una etapa primordial, primaria, secundaria, terciaria o antral y una etapa preovulatoria. Sin embargo, estas etapas pueden variar sus nombres según la bibliografía que ustedes utilicen. Por ejemplo, para el lagman se denominan primordial, primordial temprano, primordial maduro, vesicular o antral y vesicular maduro o de graf. Y para la arteada son primordial, primario unilaminar, primario multilaminar, secundario y terciario maduro o folículo de graf. Ustedes díganme con qué clasificación se quedan y si utilizan otra bibliografía en los comentarios. Y para no confundirlos voy a ir nombrando las etapas en primera etapa, segunda y así sucesivamente. En la primera etapa los folículos primordiales son los primeros en desarrollarse durante la vida fetal, apareciendo alrededor del tercer mes de gestación y permanecen en estado reposo hasta la pubertad. Están formados por un ovocito detenido en profase 1 de la meiosis y rodeado por una capa de células planas denominadas células foliculares. La activación de los folículos primordiales está influenciada por factores de crecimiento locales y señales autocrinas y parácrinas en el ovario. Y lo que quiero que se lleven de esta etapa es que estos folículos primordiales representan la reserva ovárica de la mujer, la cual es crucial para la fertilidad femenina a lo largo de la vida reproductiva y disminuyen con la edad. En la segunda etapa el ovocito aumenta de tamaño y las células foliculares planas se transforman en células cúbicas. De esta manera se forma el folículo primario primordial temprano o primario unilaminar. Esta capa de células cúbicas se denominan células de la granulosa. Entre el ovocito y las células de la granulosa se forma una capa de glicoproteínas conocida como zona pelúcida. La zona pelúcida contiene receptores específicos como el ZP3 que son esenciales para la unión del espermatozoide y la inducción de la reacción acrosomal. El rol hormonal en esta etapa se lleva la hormona folículo estimulante la FSH que estimula la proliferación de las células de la granulosa y la producción de estrógenos. La formación de la zona pelúcida es esencial para la protección del ovocito y juega un papel crucial en el reconocimiento y la unión del espermatozoide durante la fecundación. En la tercera etapa el folículo continúa creciendo y se convierte en folículo secundario primordial maduro o primario multilaminar. Las células de la granulosa se organizan en múltiples capas alrededor del ovocito. Estas células van a descansar sobre una membrana basal que las separa del tejido conectivo circundante y se denomina teca folicular. Mientras los folículos crecen la teca folicular se diferencia en dos capas, una interna y otra externa. En la teca interna las células epitelioides están altamente vascularizadas y sintetizan andrógenos bajo la influencia de la hormona luteinizante la LH. Por otro lado la teca externa está compuesta principalmente por tejido conectivo y fibras musculares lisas proporcionando soporte estructural al folículo. Por último comienzan a aparecer pequeñas cavidades llenas de líquido entre las células de la granulosa. Estas eventualmente van a confluir para formar el antrofolicular inicial. La FSH y los estrógenos producidos por las células de la granulosa regulan el crecimiento y la diferenciación de este folículo y los andrógenos producidos por la teca interna son convertidos en estrógenos por la aromataza en las células de la granulosa. En la cuarta etapa las pequeñas cavidades llenas de líquido se fusionan para formar una cavidad única grande conocida como el antrofolicular y de esta forma el folículo pasa a denominarse terciario, vesicular o antral o secundario según su biografía. En cuanto a la estructura de este folículo, las células de la granulosa siguen proliferando y secretan líquido folicular que va llenando el antro y el ovocito se encontrará rodeado por una capa de células de la granulosa llamada cúmulo abóforo que lo sostiene dentro del antro. La FSH y los estrógenos continúan estimulando el crecimiento y la diferenciación del folículo. Sin embargo, los niveles crecientes de estrógenos conducen a la retroalimentación positiva en el eje hipotálamo hipófisis aumentando la secreción de la hormona FSH y LH. De todos los folículos que comenzaron su desarrollo en cada ciclo, sólo uno de ellos, el folículo dominante, llegará a la madurez total y el resto termina degenerándose y volviéndose a trésicos. En la quinta etapa, el folículo dominante continúa creciendo hasta alcanzar su tamaño máximo y se convierte en el folículo preovulatorio, terciario o folículo de grafa. Su diámetro puede alcanzar los 25 milímetros o más. Por otra parte, el ovocito en su interior, que se encuentra rodeado por el cúmulo agóforo, se proyecta hacia el antro y es rodeado por una capa de células llamada corona radiada. Este ovocito reanuda la meiosis y progresa a la metafase 2. Como resultado de la primera división meiótica, se forma un ovocito secundario y un primer corpúsculo polar. Este último termina degenerándose. El pico de LH es el responsable de desencadenar una serie de eventos que conducen a la ruptura de la pared folicular y la liberación del ovocito en la ovulación. La ovulación es el evento culminante de la foliculogénesis y durante la misma, el folículo de grafa libera el ovocito secundario en respuesta al aumento de la LH. Este ovocito es capturado por las fimbrias de la trompa de falopio, donde puede ser fecundado por un espermatozoide. Después de la ovulación, las células de la granulosa y de la teca de este folículo roto se transforman en el cuerpo lúteo, que secreta estrógenos y progesterona para mantener el endometrio en caso de embarazo. Si no ocurre la fecundación, el cuerpo lúteo termina degenerándose en el cuerpo albicans, disminuyendo así la progesterona y precipitando la hemorragia menstrual. Comprender las fases de la foliculogénesis y las características de cada tipo de folículo, junto con la regulación hormonal y las partes estructurales de los folículos, es esencial para entender la biología de la reproducción femenina y los mecanismos que regulan la fertilidad. Si este video te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en un próximo video.